En cabina DJ Portal Me desplieja a la primera pista Yo de fuerte corazón, de inmediato perdí la razón Debido a mi conciencia, una aplicación No siento verdad o es una ilusión Yo no sé en fictun tu movimiento Sin remordimiento o apasionamento Déjame un cuento, no te miento Aprovechemos el momento Yo no puedo sentir tu movimiento Sin remordimiento o apasionamento Déjame un cuento, no te miento Aprovechemos el momento Pienso que tu Blu Desde el que te vi No he dejado de pensar No he dejado de pensar en ti Pensando en ti, desde que te vi O he acabado de pensar, o he acabado de pensar en ti Y estoy pensando en ti, yo viajo por las nubes Este amor me tue y que Dios me ayude Y estoy pensando en ti, yo viajo por las nubes Este amor me tue, a tu vez me due Hay que no vienes el amor, la ventosa más por tiempo Y no te saco de mi mente No me importa lo que piense la gente No te importa el que está presente Me tiendes de mente, yo estoy alocuente Yo te lo demuestro, yo soy ocurrente Yo, quiero que te lo cuente Yo, soy un cabrón espente Y es que desde que te vi, mi corazón sonó un buen Y estoy mirando la mente Hay que no vienes el amor, la que te siente Y tú produce, que te piense Yo, 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 yo quiero estar contigo A los huevidos, bien, que estés conmigo Yo, 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 yo quiero estar contigo A los huevidos, bien, que estés conmigo Yo, 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 yo En el suelo, Latinoamérica, en los controles, el de la melodía, tú sabes